Jorge Santamaría, musicalmente hablando, felicidades por este lanzamiento que estás realizando. Yo tengo dos preguntas, la primera es, Musas 2, es la continuación, es la secuela de lo que hiciste de la primera parte, pero ya lo habías hecho o te quedaron tantas ganas que se volvieron a reunir y crearon este segundo volumen. Bueno, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, todavía recuerdo en el Teatro Metropolitan cuando presentaste el primer volumen y que muchos dijimos que era el clímax, particularmente yo también lo dije, que era el clímax para la explosión de Natalia para llegar y alcanzar a los jóvenes y hacer ese puente que se necesita entre el pasado y el presente musical. Pero me preguntaba cuando te veía cantar cada una de las canciones, en qué pensabas, a dónde ibas, en dónde estabas, porque había una fuerza que sentíamos que estabas transmitiendo cuando estabas cantando. La secuela, si era la secuela, si se quedó preparado del anterior o... Perdón, me dio un pocos días haciendo entrevistas y mi cerebro es un poco... Yo le llamo guacamole mental. ¿Sabes si quieres limpar a dónde vas? Bueno, el volumen 1 y el volumen 2 forman parte de una idea que yo tenía, que era grabar 30 canciones con los marcorinos. Esa era como mi ambición. Poder hacer 30 canciones que me acercaran a la música tradicional, al poplor, que me permitieran aprender. Nunca pensé que yo terminaría componiendo canciones para este proyecto y para esta idea, primera idea que tenía. Eventualmente el proyecto empezó a transformarse en algo que eventualmente sería mi próximo disco, después de Hasta la Raíz. Y eso vino una vez que la gente de mi izquierda y que la gente de mi grupo de Panacheco empezaron a escuchar el material y me dijeron, esto es precioso, o sea, de verdad, podrías considerarlo tu próximo disco oficial. Entonces, ahí todo empezó a tomar el ritmo de ser un disco para mi público. Y en ese momento, en esa transformación, empezaron a venir cosas como lo del documental, como lo de los visuales, la idea de hacer dos volúmenes. Porque sentí que, aunque había personas que decían que esto era delicioso, etc., yo, en el universo musical que está en Mozas, es una cosa que fui conocida un poco a poco. O sea, un poco a poco me fui enamorando de esta música. Entonces, yo no quería a la gente darles un proyecto que fuera un disco doble, que de una iba a ser un gran caso meterlos en un mundo exquisito, precioso, diverso, infinito de música. Entonces, por eso, con Gustavo y con Cheche, nos pusimos a ver la posibilidad de dividir estos dos volúmenes y en hacer dos discos que tuvieran más o menos un equilibrio similar con la música. Que no fuera todo balada, pero para todo son, o bolero, o ranchero, o tradicional, sino que tuviera un balance, ¿no? Bueno, no da la música que muestra. ¿Y la segunda? Ah, no sé, recuérdame. ¿Dónde estaba, verdad? ¿Dónde estaba cuando cantaba? ¿En el Metropolita? Sí, ¿hacia dónde vas cuando cantas? Porque se ve que te transportas, viajas, de alguna forma piensas. No, no me voy hacia donde me lleva la canción. Ok. Y me lleva a lugares divinos, divinos, preciosos. La verdad, ahí sí, pues mi respuesta va a ser muy exacta porque, y a lo mejor vas a pensar que estoy loca. Pero, pues yo me entrego la canción y me dejo llevar. Y, y de repente, me doy cuenta que, es que ya me fui, muy, muy, muy lejos. De repente digo, no, bueno, pues estoy emocionada y tengo muchos escalofríos. Y, y me siento tremendamente afortunada y agradecida por poder hacer lo que hago. Eso es lo que me salva de todo. De todo. Eso, eso, poder llegar a ese punto es maravilloso. Y a veces llego sola en mi casa con mi guitarra. Pero cuando puedo hacerlo en el escenario con la gente presente, pues es poderosísimo. Porque se mueve un momento muy íntimo. Y, y nos pertenece a todos ese momento. Porque todos, este, estamos ahí presentes. Y yo siento que no soy yo. Por eso te digo que vas a pensar que estoy loca, pero no. Yo siento que es la magia de la música. Porque simplemente es eso, la magia de la música.